¡Muchachos! ¡Bienvenidos al eFootball Pobre! ¡Humilde! Estamos hoy en el eFootball Mobile, después de 10 años, pero hay que acordarnos de los pobres también, obviamente. Nací pobre y soy pobre. Atención que no vuelvo con cuenta mía. Resulta que José me pasó la cuenta de un querido seguidor llamado Diego. Nos prestó su cuenta. 3.146 de Fuerza Colectiva. ¡Qué bendición! Messi de 104. En la banca tiene a Maradona. Por fin voy a poder probar a Maradona. Ah, claro, por cierto, ahí está DiegoX1134. Gracias, Diego, por prestarme la cuenta. Una pena que no la vayas a volver a ver porque la vamos a estar sorteando al final del directo. Esto no era parte del trato. Primero que todo, vamos a ascender a este tipo de división. No, mentiras. Me prestó la cuenta, pero categóricamente me dijo... No puedes jugar divisiones porque estoy en tercera división y quiero lograr el ascenso. Y me haces descender. No confían en mí. ¿Ha llegado? ¡Hue madre! Este desgraciado ha estado en top 1100. Yo me acuerdo cuando yo logré estar ahí en primera. Fue emocionante. Estuvo muy bien. ¡Jose! ¡Hue madre! ¡No, no! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No, no, 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 no! Yo creo que eso está trucho. Jugamos contra José. José, ¿estás para jugar? Un top 500. Mira, jugamos contra un top 500. ¿Cómo llegó eso ahí? No sé. Es como el Arsenal cuando llega a la punta de la Premier League. No sabes cómo llegó, pero sabes que se va a caer. Pero ahora sí vamos en serio con José, que ahorita había mucho lag. ¡Sí, ves que bien! ¡Qué lástima la gente que marca goles de rebote! O sea, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Meta goles de verdad, José. O sea, ¡qué vergüenza! No, 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 no. En mis libros eso no vale. En mis libros vamos 0-0. ¡Uy, qué buena! ¡Ay, la salva! ¡Ay, la salva! ¡Sí! ¡Qué golazo, muchachos! ¡Qué golazo! Así es. Es que esos goles sí cuentan para mí. Este sí estuvo bueno, mira. Este sí estuvo bueno, hasta con bugazo ahí. Uy, ese pase. Se cerró mal la línea defensiva, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Golazo! 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 ¡No, no, 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 no! Pero es que qué golazo los que estamos metiendo en este partido. O sea, espectacular, muchachos. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Pura habilidad y estrés así correcto! ¡Pura habilidad y estrés a la que estamos viendo en este partido! ¡Espectacular! ¡Ay, muchachos! ¡Ese sí me gustó, José! ¡Ese sí estuvo buen gol! ¡Ese gol sí fue muy bueno! Voy a decirlo. Hay que admitirlo. Fue un golazo. No, muchachos. Se nos cayó el equipo, gente. Se nos cayó el equipo. ¡Pero qué lento! ¡Ay, qué lento! ¡Pero deja de tirar centros, José, hombre cochino! ¡Pero Marquero hace pases! ¡Se demoran como dos años en entregar el balón, hombre! ¡No, pero si el impulso no es malo! ¡Este es peor! Adoro el sabor de las lágrimas de tristeza. ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Pero al verraco pase! ¡Dos años para entregar un balón en serio! ¡Qué hijua madre juego tan lento! ¡Buen nivel, buen nivel! ¡El partido estuvo reñido, José! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Estuvo reñido el partido! ¡Ay, vamos con José! Bueno, al menos no nos va a bailotear este José. A ver, a los genios de Konami se les ocurrió de poner un mantenimiento un viernes. ¡Mantenimiento! Realizaremos un mantenimiento adicional durante el siguiente periodo. De las dos y media a las tres y media. ¡Maravilloso! ¡Y la primera vez que yo vuelvo a jugar y fútbol! ¡Mantenimiento! En exactamente media hora. ¡Maravilloso! En Bolivia es 30, en Colombia no hay media. ¡Muchachos! Bueno, lo único que debo decir es que el peor del equipo es José. A ver, esos son factos. Es que mira a toda la gente y se le pasa el balón, hombre. ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Falta! ¡Qué bola! ¡Jose! 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 ¡Jose mal! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Véalo! ¡Abajo! 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 ¡Ay, no! ¡Pues madre de pase! ¡Fuera de lugar su abuela! ¡En línea! ¡Pero a mí se veía clarito que estaba en línea! ¡Qué pasa, Sote! ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué hace! ¡Pero! ¡Nah! Y este pendejo sacándome al portero para dejar hacer gol. ¡Ey, José! ¡Ey, José! ¡Será tuya, viejo! ¡Jose es Sebas! ¡Literalmente! O sea, literalmente. El Gabi MVP. José... O sea, me va a quitar la cámara para que ustedes mismos lo observen. Ustedes observen esa valoración. 657. ¡Ea! ¡Qué man come! ¡No! ¡Liga, liga, liga, liga! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, 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 go! ¡Partido en liga! ¿Cómo que carga de servidor? ¿Pero qué es esta porquería de juego que ni siquiera tiene servidores? ¡Pero qué asco! ¿En serio? ¿Quieres jugar un partido y no puede? ¡No, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se logra! ¡Se consigue! ¡Partido épico! ¡Partido épico de liga! Diego, voy a hacer mi mejor esfuerzo. No, estos de Konami se son muchas locas. ¡En serio! ¡Nah! No juego e-fútbol hace qué? Como... ¡Seis meses! Hace seis meses no juego el e-fútbol mobile. Decido volver a jugar y justo... ¡Justo! En la hora que decido volver a jugar... ¡Ay! ¡Oh! ¿Por qué no ponemos un mantenimiento? ¡Pu-pu-ru-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Proleo, hermano! Pero bueno, mira, yo le di guerra a José ahorita que jugamos contra José y fue un partido contra alguien que estaba a top 500. Y le di guerra. El partido estuvo reñido. Un 7-2 apretado. No aprendí tarde por gusto. Aprendí tarde porque... Estaba grabando un video que, por cierto, se va a subir el lunes jugando con el equipo prohibido del FIFA. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Pero este cochino solo pelotazos, pues... ¡Ay! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! 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 Juegazo, ¿eh? Juegazo. El partido está terminado. El partido no se considera terminado. A ese idiota le ganaba. Y ahora no va a volver a encontrar rival porque ya solo faltan 15 minutos para el maldito mantenimiento. Obviamente ya no deja matchmaking. Pero ¿sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Son las 9 y 16. 9 y 16 en 14 minutos empieza. Pero yo estaba jugando ahorita un partido y me sacó del partido. Hey, Diego, gracias por prestarme tu cuenta. Te salvaste. Yo solo veo a Diego y dice... ¡Maldición! Ya, ya se acabó. Pero Diego está feliz de que no jugamos un partido. Pero yo voy a quedar con la duda. Yo hubiera ganado ese partido. Estoy seguro. No. 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 Gracias por ver el video.